Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y consumía paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! Había subido la marea. ¡Eso! ¡Ay, que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paellera! ¡Ay! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay! ¡El球! ¡Es su hijo con él manchado! ¡Con el mañana! ¡Con el mañana! ¡Y con la pabinja! ¡Ay! ¡Lo cocinero! ¡No vean! ¡Eh! ¡Para Sevilla! ¡Ay! ¡No vean! ¡Lo vean! Gracias.